¡Ahora es el momento! ¡Suscríbete al canal! 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 Enhorabuena, es una chica fuerte. Le pido perdón, señor King. Cállate, estúpido. No eres tú quien debe decirlo, sino él. Eso, te toca a ti. ¡Cállate! ¡No te acertes! Muy bien, muy bien. Linton, basta. Dejémoslo por ahora. ¿Por qué? Sí. No sé. Ayúdale. Está bien. Lo siento mucho. No he debido hacerlo. Padre, te has hecho daño. No, tranquilízate. No, ven. Vamos, hay que volver al trabajo. No perdamos tiempo. Vamos. Sí. Jefe, ¿esa chica es realmente tan fuerte? ¿Qué? Bueno, ya comprenderás que si hubiese querido, la habría doblado como un junco. Claro, yo también lo he tomado a broma. Hubiera sido una pena lastimar a una muchacha tan bonita. Os habréis dejado cerrar por galantería. ¿Mais sopao? ¿Qué? ¿Por qué no les enseñas cómo debe combatirse? De acuerdo. De acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguid practicando. Maestro Pao. Maestro Pao. ¿Qué ocurre? Han robado el convoy del gobierno. Transportaba el dinero destinado a las víctimas de la inundación. Según dicen, 8000 monedas de plata. Al jefe de la escolta lo han encontrado muerto cerca de un arroyo. Lo han asesinado. ¿Sabéis cómo se llamaba ese hombre? Todos dicen que murió como un valiente. Era tu hermano Pao Tumbo. Maestro Pao. Tú sabes cuánto lo sentimos. Hay que acabar con esos canallas. ¡Dios! ¡Ah! 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 El otro día, fui con otro chico y encontramos dos que tenían las crías dentro... Cuantas veces pongo que te pongo un bebé de un ti... Yo no robo nidos de pájaros. Es como destruir una familia. Y eso solamente lo hacen los malditos bandidos. Los canallas. ¡Echegans! Perdona. No me acordaba. Olvidé que tus padres asesinaron a los bandidos. Espera. Ven aquí. Basta. ¡Seo Cham! ¡Ayúdame! ¡Déjala! ¡Déjala! ¿Qué te ha dado al medio? ¡Sí! ¡Y ya! ¡Muyo! ¡Ayúdame! ¡No me ha dado daño! ¡Alguien te paga para que pierdas el tiempo persiguiendo niños! ¡No me importa! ¿Cómo? ¿No te importa el dinero? Es que te has hecho rico. ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Lo pierdes todo en el juego y luego descargas tu mal humor con un niño. A ver, ¿qué ha ocurrido? No ha sido nada. Cosas de hombres. Escucha, te voy a pedir un favor, Xiao Chan. Siempre que puedas, entérate de quien entra y sale en la casa del juego, ¿eh? Sí, sí, señor. ¡Xiao Chan! ¡Xiao Chan! Contesta. ¿Por qué no me llevas contigo? Cállate. Me he encargado una misión. Y no vengas detrás de mí todo el rato. Perdón, perdón, señor. No se enfade. No lo ha hecho a propósito. ¿Me pides perdón? ¿De qué? ¿Tú no has hecho nada? No se acuerda. El señor Su estaba pegándome y usted me salvó de sus golpes. ¿Quién es el señor Su? Uno que trabaja en el taller del señor King. Y siempre está jugándose el dinero a la ruleta de dados. Mira, es aquel. No, 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 no. Espera. Yo solamente, solamente quería recuperar lo que he perdido. Luego iba a devolverlo. No pensaba quedarme con las monedas. ¡Xx! Claro. No faltaba más. Dime una cosa. ¿Cuánto te pagan en el taller? ¿De dónde sacas lo que juegas? ¡Contesta! Yo... 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 ¡Señor Henry! No, no, no. Es posible que seas tan estúpido que no comprendas que de ese modo van a desconfiar de ti. No solamente hemos de procurar que ese maldito ser no sospeche que hemos sido nosotros los que hemos robado el dinero, sino que no sospeche la policía. No sabes que están dando una batida por todo el pueblo. Bueno, fui yo el que averiguó que el robo lo había robado a Jenny. También se me ocurrió la idea de que lo robásemos nosotros antes. ¡Vamos! Pero si lo haces otra vez, te advierto que te mataré. Sí, jefe. Puesto que has sacado estas monedas, bien, a pesar mío, las repartiremos entre los tres. Escucha. Si sacamos unas cuantas más, saltaremos la banca. Hagan sus apuestas, señores, hagan sus apuestas. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Orden, orden! Por favor, hagan sus apuestas, señoras y señores. Hagan sus apuestas. Hagan juego, por favor. Por favor, hagan sus apuestas, señores. Hagan sus apuestas. Bueno, ¿verdad? ¡No, por favor! ¡Oh, por favor! Te vas con la boca. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hágan sus apuestas! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, llámenos! ¡Vamos! Pase, ¿qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Qué mala suerte tengo! ¡No apierta nunca! Si no hubieras puesto lo medio de mi vida, ojalá arra con todo centro. ¡Qué tontería! Aquí siempre hay posibilidad de desquitarse. Pero si arriéramos todos, tú podrías recuperar tu dinero nunca, ¿comprendes? ¡Cállate, maldita! ¡Eres tú la que hace zampas! ¡Y mejor sería que cerraras la boca! ¡Si no puedes permitirte el lujo de perder, no vengas por aquí! ¿Creenó? Me sobra dinero para compraros a todos y escupiros encima. ¡Eso es lo que voy a hacer contigo si no te largas! ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Fuego! ¡Acepta! ¡Fuego! 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 ¡No, no, no! 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 No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Te recomendaré, yo lo arreglaré. De acuerdo. A ese tipo que acaba de perderlo todo, ¿le habías visto alguna vez? He visto demasiada gente perder aquí todo. Para mí no son más que pobres idiotas. Este es distinto. Me parece que lo ha hecho a propósito. ¿Perder a propósito? ¿Y por qué? No lo sé, pero yo en su lugar me habría retirado de la mesa cuando casi había desbancado. ¿No habrías hecho tú lo mismo? A mí que lo único que le interesaba era encontrar la forma de acercarse a la hija de Kim. No lo entiendo. Si yo quisiera acercarme a una mujer, no andaría con tantos rodeos. ¿De veras? Sí. Estoy seguro de que no me lo pedirás nunca. Pero te juro que es verdad. Te lo juro. No sé qué pretendes decir. Si lo sabes, te aburres mucho, no lo niegues. Debería comprender que a una mujer guapa no se la debe dejar siempre sola. Sí. Habla con claridad. Yo, verás, creo que podría consolarte. Y no te dejaría nunca sola. ¿Te has enamorado? No es justo que me trates de ese modo. Eres un imbécil. ¿Cómo puedes pensar que si me enamoraste de alguien, serías tú el elegido? ¿No te has mirado al espejo? Fuera. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres, por esta noche puedes dormir en mi casa. Mañana le diré a Xiu-Chun que te recomienda el señor King. No, 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 no. No, 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 no. No es que sea un palacio, pero se puede dormir. Este sitio tan triste es tu casa. ¿Por qué no vives con el señor King? Si te lo digo, ¿me prometes guardar el secreto? Te lo diré. Porque cuando sea mayor, me casaré con su hija Xiu-Chun. ¿Xiu-Chun? Ah, Xiu-Chun es la niña que estaba contigo en el pueblo. Y no está bien que un hombre viva en casa de su novia antes de casarse. Por eso tengo que vivir aquí. Muy bien. El señor King es muy bueno y me ha dicho que vaya a su casa. Me lo ha dicho muchas veces. Pero yo no puedo explicarle por qué no puedo ir. Eso solo se lo he explicado a mi novia. Y ahora a mí también. Bueno, ahora sí. Ah, y a la señorita Lincan se lo ha dicho Xiu-Chun. ¿Para qué sirve este lugar? Era mi casa. Cuando tenía seis años, los bandidos la prendieron fuego. ¿Y tus padres? Les asesinaron y me he quedado tan solo. No llores. Un hombre como tú no debe llorar nunca delante de los demás. A dormir. Y mañana pensaremos lo de mi trabajo. ¡Xiu-Chun! 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 ¿Qué ocurre? ¡Xiu-Chun! ¿Dónde estás? ¡Xiu-Chun! ¡Xiu-Chun! Tengo miedo. Mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué ha ocurrido? Los hombres de la casa de juego de Xen y mi hermana se están pegando. ¿Quién es Xen? ¿Por qué duerme aquí? Ya te lo explicaré luego. ¿Por qué se están pegando? Xen los ha mandado para pedir a mi padre que le devuelva el dinero que le prestó. Quiere casarse con Lintan. Entonces ella se ha puesto furiosa y ha empezado a pegarles. ¡Xiu-Chun! 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 ¡Shui-Chun! ¡Xiu-Chun! 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 ¡izione ilegelas! ¡Xiu-Chun! ¡Y apostas! ¡Pontraña! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Y.... ¡Oh, stop it, stop it! ¡Run, ¡Get out of my sight! Ok, wan pretty, let's go Lo tienen bien merecido. ¿Quién es este hombre? Un amigo mío que lo perdió todo jugando a los lados. Incluso el dinero del viaje. Por eso quería trabajar aquí. El jornal es más bien escaso. Lo que puede hacer por mí se lo agradeceré. Ya hemos hablado con Lincoln, pero no está conforme. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes lo que contestó? Que vaya a buscarlo a otro sitio. Aquí hay trabajo para cualquiera menos para los jugadores. ¡Eres tonto! No sabes lo que dices. De acuerdo, empezarás a trabajar mañana. Puedes dormir detrás del depósito. Hay sitio suficiente. Espero que no me defraudes. Cuando seas joven no se piensan las cosas y es fácil cometer errores. No puede ocurrir incluso cuando ya no se es joven. ¡Hagan juego, señoras, señores! ¡Vamos, vamos, anímense! ¡Vamos! ¡Hagan juego! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Anímense! 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 ¡Vente a casa! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vamos, señoras! La hija del señor Kim. ¡Ah! El Sr. Zeh le presta este dinero. Para que cueste. Canalla, que has aprovechado de un momento de debilidad mía y he caído en la trampa como un imbécil. Trampa. Le he prestado dinero para que pueda jugar. Pero ahora tiene que devolverlo. Si no fuera por su hija, podría meterle en la cárcel. Usted lo sabe, ¿verdad? Sí. Estoy arruinado. Pero te pagaré hasta el último céntimo, aunque haya de trabajar toda mi vida. El plazo es largo. Quiero empezar a divertirme ahora. Y otra vez, gracias a su hija, no dejará aquí la piel. Pero se llevará un buen recuerdo. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Estoy en tus manos, canalla. Lo sé. Pero no te será fácil deshacerte de mí. ¡Ah! 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 Escucha, te juro que con la chica nos hemos comportado exactamente como tú ordenaste, sin forzar demasiado la mano. Por lo tanto, no puedes reprocharnos nada. ¡Es verdad! Te lo habríamos traído si no hubiera intervenido aquel individuo. ¡Luchaba como un demonio! ¡Tenías que verla! ¡Basta! Dí a ese hombre que venga a verme. Quiero saber qué busca aquí. ¿Comprendes? ¡No puedo! ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡Vamos! ¡Parte! ¡No puedo. ¡No puedo. Es un funcionario nuevo. No hay prudencia, ¿eh? Ninguna. Espera. Te encenderé. Bien. Así. La prudencia nunca está de más. Cualquier pequeño error podría costarnos muy caro. Hay que tener los ojos bien abiertos. Comunicación. Comunicación. Construir. Comunicación. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No has observado nada. Yo creo que no es difícil saber por qué motivo ha venido. Si es así, ha cometido un error. Es igual, Chao. Yo, ha puesto algo que el jefe ya sabe lo que tenemos que hacer. Ha ganado. Ha, 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 ha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No es verdad. Escucha, yo te lo expliqué. Te he visto cuando estaba robando. Cálmate. Te juro que no soy un ladrón. No me mires de esa manera. Primero, déjame hablar. Luego tú sabrás si debes creerme o no. Bueno, di lo que quieras, pero no creas que vas a engañarme. Escucha, hace tiempo robaron un convoy del gobierno que transportaba una gran cantidad de monedas de plata. Y cinco hombres de la escolta fueron asesinados. El que iba al mando de ellos era mi hermano. Todo eso está muy bien, pero no sé qué tiene que ver... Tengo muchos motivos para creer que el bocín y los bandidos se esconden aquí. Estaba tratando de encontrar el dinero. Si yo fuese, lo que piensas, no te dejaría marchar así. ¿Tampoco esto te convence? ¿Qué estáis haciendo? Estábamos hablando. Lo sabía. Eres un buen muchacho, un chico estupendo. Estoy seguro de que cualquiera querría tener siempre un amigo como tú. Te agradezco que no le hayas dicho nada. Y de veras soy un amigo. Tienes que contarme todo lo que pasó. Desde luego. Porque además todavía voy a necesitar otra vez de tuyo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Candys! ¡Candys! ¡Pastal! ¡Vámonos! ¡ック poke! ¡ bandits! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¿Vámonosпервыхos deそうそう faiz? Uhhh... ¿Vámonos? ¡Vámonos div fisico! ¡Toulusion! ¡Vámonos! Mi adalah mmm... ¡Vámonos! ¿Quién es ese tipo? El señor Sen, el dueño de la casa de juego. Y de casi todo el pueblo. ¡Que se vayan todos! ¡Fuera todos! ¡Fuera! Ese individuo es el hermano del jefe de la escolta. Se llama Pauline, vive en un pueblo cerca de aquí y es uno de los más famosos maestros de karate. Ya, ahora me explico por qué cuando nos enfrentamos con él llevamos la peor parte. No es difícil adivinar lo que intenta. Ha conseguido trabajar en el taller de Kim, porque sabe que el dinero está allí. ¿Y qué piensas hacer ahora? Es una magnífica idea. Así tendrás el dinero y la chica a la vez. ¿No es eso? ¡Vamos! ¡Adelante, señores! ¡Hagan sus apuestas! ¡Adelante! ¡Hagan juego! ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡Hagan juego! ¡Hagan juego! ¡Ey! 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 ¡Espera! ¡Arriba! ¡Vamos, señores! ¡Hagan juego! ¡Vamos, señores! ¡Hagan juego! ¡Hagan juego! ¡Hagan juego! ¡Hagan, señores! ¡La suerte les está esperando! ¡Vamos! ¡Hagan juego! ¡Hágan sus apuestas! ¡Vamos a destapar los dados! Liberuca. ¡Vamos, discernidos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Pero tú! ¡Casi no me atrevo a creer que sea verdad! Pero nunca me acuerdo, sin eso, probablemente no熟abes in pieces! El primer tiempo que ni nos vordamos, estoy echando mucho de menos, munk... Sin embargo, ¿ya speedrunco está будете raging? Sí, hay algo más importante en la vida que el amor. Por favor, escúchame. No, ¿por qué me has tomado? Dime, ¿crees que soy una cualquiera? No, no es eso. Sé que puedo confiar en ti. En el fondo no te pido que te enamores de él. ¿Quieres que consiga enterarme de dónde está el dinero y así eliminarás al viejo? ¿Y qué harás con las ocho mil monedas de plata? Qué pregunta. Lo que es mío es tuyo también, lo sabes, ¿no? Hay otro problema. Espero que no entre también en tus planes el casarte con la Isa de King. Bueno, ¿qué puede importarte eso ahora, eh? ¿Vas a tener celos? Si crees que voy a consentirlo, te equivocas. No tienes por qué preocuparte. Lo único que me interesa es el dinero. Cinco, tres, que he ganado otra vez. Vamos, bebé. No puedo más. He vivido demasiado. ¿Qué? Espera, he pedido otra botella. ¡Camanero, sírvenos de prisa! ¡Enseguida! Aquí está. ¿Listo? Seis. No, no, no. Entonces, me interesa. No, 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 no. No, 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 no. Amigo. ¡Vamos, despierta! Te voy a llevar a un sitio donde te aseguro que lo pasarás bien. ¿Qué me dices? Ya verás qué sorpresa. Que te diviertas. No te vayas. Pero eres tú. La que te hizo perder en el juego. Y por mi culpa tuviste que ponerte a trabajar. Claro. Fuiste muy hábil. Se nota que has bebido, pero ¿por qué los hombres pierden el tiempo? Emborrachándose estúpidamente. ¿Estás loca? Si alguien te viera podría pensar que... No digas tonterías. ¿Quién puede verme aquí si no... No digas que te viera. No digas que te viera. No digas que te viera. ¡No digas! Oh, I think you never will. 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 Oh, my God. Oh, I think you never will. ¿Qué hacéis aquí? Hace un buen rato que estamos esperándote. Si no hubieses venido tú solita, habríamos ido a sacarte de casa, ¿sabes? Ah, veo que ya se os ha olvidado la lección de la otra noche. No te hagas ilusiones. En este momento tu forastero está en brazos de otra mujer y me temo que no podrá venir en tu ayuda. ¡Cernos! ¡Cernos! El juego ha terminado. Ahora va en serio. ¡Vamos! 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 Es inútil. Esta vez no podrás escapar. Perdona los malos modales, pero tenemos que llevarte. ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Me daño! Pero dónde se habrá escondido. Está casi amaneciendo. Verás cómo yo le obligo a salir. ¡Xiao Chang! O vienes inmediatamente o le rompo los huesos a tu amiguita. ¡Socorro! 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 ¿Qué? ¿Te decides? ¡Suélteme! 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 ¡Ya apareció el hombre! ¡Ven aquí! ¡Penqueño! ¡Nos estabas espiando! ¿Por qué has venido? Me has estruplado todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos con ellos? ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Cállate, renacuajo! ¡Estáte quieto de una vez! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Soltadme! ¡Soltadme, canalla! ¡Soltadme ahora mismo! ¡Si tuviera las manos libres! ¡Se asignaría cómo se debe tratar a una mujer maldita bandida! Me ha bastado con darte dos bofetadas para calmar sus nervios. Te veo pocas veces y lo lamento. Por mí, cuanto menos nos veamos, mejor. ¿Por qué has mandado a estos canallas que me rapten? ¡Imbécil! Te dije que la invitaras a venir, no que la trajeras por la puerta. Jan, pídele perdón ahora mismo. ¡No fijas, payaso! Quieta. Debes ser retomable. He querido que vinieras para que habláramos de nuestra boda. Ahora estoy seguro de que tu padre no podrá rechazarme. Porque, aunque tú no lo sepas, él ha robado ocho mil monedas de plata. Es una mentira absurda. Ya no aguanto más. ¡Me voy! ¡No! Extraordinaria. ¡Se felicitó! ¡Vaga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta ya! Mis hombres no están luchando en serio, querida. Ahora voy yo. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Es inútil que te esfuerces de esa manera. No conseguirás vencerme nunca. Recuerda que eres una pobre muchacha. Y mis hombres no son juguetes. Les ordenase que acabaran contigo. Lo ibas a pasar bastante mal, preciosa. Cree. Nunca he querido que se empleasen con dureza. Por miedo a que te hiciesen daño. Ni siquiera ahora. Recuerda que no estamos casados todavía. Y sería una lástima que el día de la boda la novia apareciese con la cara llena de moraduras. Y el vestido y chorapos. ¡Bien! 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 No creo que se alegre mucho el amo cuando sepa esto. ¡Bien! 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 ¿A qué esperamos? Hay que librarse de estos dos bocosos y acabar de una vez. No serán los primeros que liquidamos. Repartiremos el dinero y cada uno por su camino. ¡Idiota! Aún es demasiado pronto. Sin embargo, a estos hay que cerrarles la boca. Lo haremos de forma que la culpa recaiga sobre ese maldito forastero. ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Iba a saltar el convoy. Nos enfrentamos a sus hombres, y le pusimos fuera de combate, llevándonos el cofre. También se empagara. No está escondido bajo el Emo. ¿Eres de la policía? Soy el hermano del jefe de la escolta. ¡No! Estaba seguro de que vendría a hacer mi novisita. Gracias por el recibimiento. Y perdona que anoche me mostrara donde escorcéis con tu bella y amable. Te portaste como un cerdo, como un bestia. ¡Basta ya! ¡Calla! Escucha, si quieres salir vivo de aquí, dime dónde guarda el viejo King las ocho mil monedas de plata. Sigue mi consejo y te llevarás a la chica. Muy generoso. Pero saldré aunque no quieras. Y tú acabarás en la cárcel por haber organizado el robo del convoy. Lo sé todo. Uno de los que asesinaron a mi hermano, al verse perdido, ha confesado. Ahora, te conviene dejar libre a la chica. Y esta vez soy yo quien te digo que debes seguir mi consejo. No quiero, por favor. ¡Adiós! ¡Abajo! ¡Ajú! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta acer. ¡Suscríbete! 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 ¡Beiscager! ¡Suscríbete! 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 ¡�� automatically! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! ¡Canalla! ¡Tú lo has creído! ¡Espera! ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Lo que hiciste conmigo! ¡Por piedad! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Eres una mujer! ¡Y las mujeres no lloran cuando se va a su novio! Lo siento, Sialza. De veras. Pero tienes que venir para declarar como testigo. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos, Lintana! ¡Tú no debes llorar! Si no, ¿cómo voy a decir a tu hermana que no llores? ¡Ya eres tonto! ¡Estoy muy alegre! ¡Calla! ¡Deja de gibotear! Haberte conocido es lo peor que podía ocurrirme. ¡Eso! ¡Calla! ¡Calla! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!